Mira, Emilio Castro no es quien para impedirlo. Mira, chico, te vas a tragar tus palabras, ¿ok? Porque si yo me entero que has intentado llevarte a mis hijas, te mato. No me asustan las palabras de... ¿De qué? De una presidiaria. Ay, sí, de una presidiaria es todo, Pedro. Mira, Rubí, llegaste a tu condición y por eso mismo me voy a llevar a las niñas. Porque tú le haces daño. Mira, chico, yo saldré de aquí, Víctor Alfonso, saldré. Y no vas a poder escapar de mí si te llevas a mis hijas, ¿entendiste? Nadie me lo va a impedir. Nadie, Rubí. Vamos a ver. Exijo una explicación y espero que sea magnífica, Leonardo. ¿Cómo es eso que la mugrosa de Rubí tiene sociedad en mi compañía? Tranquila, Lucrecia, tranquila. No te preocupes por nada, es perfectamente legal. Sí, pues a mí me parece una jugada sucia. Yo no esperaba eso de ti. ¿Quieres calmarte, Lucrecia? Yo sé perfectamente por qué te lo digo. Es totalmente legal. Además, no tienes por qué preocuparte. Yo voy a estar en la junta directiva de la empresa. ¿Ah, sí? ¿Y la mugrosa esa qué hará? Bueno, pues también va a estar en la junta directiva. ¿Cómo? Pero bueno, este es el colmo, Leonardo. Pero bueno, por favor. Te repito que no tienes por qué preocuparte, ¿me oyes? Estando yo en la empresa, puedo controlar perfectamente a Rubí González. Es totalmente legal la situación. Además, recuerda que ella no tiene por qué desconfiar de mí en absoluto. Yo soy el mejor amigo de su padre. Mira, Víctor Alfonso, no te metas con mis hijas, ¿ok? ¿Quieres decir con mis hijas, no? Porque acuérdate que también son hijas mías. Eh, yo quiero decirte algo, Víctor Alfonso. Mejor dicho, te quiero hacer una pregunta. Es respecto a tus... supuestas hijas. Mucho cuidado con lo que dices. Ay, es que yo tengo que decírtelo, Vale. Está en mi deber, ¿no? ¿Cómo sabes tú que son tuyas? Ya, mejor no sigas. Sí, Vale, sí. Tú vienes aquí a reclamar airadamente, mis hijas, mis hijas. Y no son tuyas, Vale. Tú no eres el padre de mis hijas, ¿ok? Suéltame, suéltame. Suéltame. No solo esas niñas me pertenecen. Ya va, tranquila. Suéltame. Sino que tú también me perteneces. No sé qué voy a hacer, Cucho. No sé qué vamos a hacer con esta muchachita. Ajá. ¿Cómo que qué vamos a hacer? ¿Ah? ¿Cómo que qué vamos a hacer, Dulce María? Que tenemos que presentarla, Cucho. Preséntala en la jefatura. Ajá. Presentamos como ella nosotros, pues, Dulcita. Ay, Cucho, ¿y tú crees que acepten? Pero no tendríamos que presentar algún documento. Ponele un nombre, tú sabes. Ajá. ¿Qué sabe yo de eso? O sea, que lo único que yo sé es firma. Y le he la ópolo redondo, Dulcita. Ay, virgencita. Que no me vayan a quitar a mi muchachita. Porque si me la quitan, Cucho, yo me voy a morir de la tristeza, chico. De la tristeza. De la tristeza después de morir la mamá de esa muchachita. Porque tiene que tener mamá, ¿verdad, Dulcita? Sí, Cucho. Debe tener mamá. Y yo quisiera saber, Tomás, ¿cuál es tu opinión acerca del retorno de mi hijo, René? Bueno, me va a perdonar, pero... Yo creo que usted no debió mandar a ese muchacho por ahí tan lejos. ¿Pero por qué? Está claro que lo... lo necesitaba el muchacho. ¿Usted cree? ¿Cómo que sí lo creo? Estoy absolutamente convencido. Los reportes de la academia al principio eran totalmente negativos. Hablaban de su mal carácter, ¿no? Era insufrible hasta para los compañeros. Mientras que ahora todos los reportes son favorables a mi hijo. Luego es evidente que ha cambiado de conducta. Mire, yo creo que René no es así como usted lo ha pensado. Lo que pasa es que es un muchacho con modales muy delicados. Usted tiene que comprenderlo. ¿Cuándo él esté aquí? ¿Cuándo regrese? Es mejor que no lo vuelva a mandar para esa academia. Él está mejor aquí con su familia. Quiero hablar con la señora Lucrecia Miranda. Bueno, tendrá que esperar un momento. Enseguida se la llamo. Pase y siéntese, por favor. Gracias. Adelante. Señora. Abajo la está esperando el señor Emilio Castro. ¿Está abajo? Sí, señora. ¿Qué? Perfecto. Dile que me espere, que ya voy a bajar. ¿Qué? Sí, señora. Sí, señora. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya me cansa vivir contigo, pues te portas como un amigo. Si te vas a quedar, dame amor y a sentir esto que siento yo. Ya me cansa que simplemente tú me beses solo en la frente. Otras cosas yo quiero de ti. Si estás ciego, lo siento por mí. A menos que tú descubras que me quieres puesto tan... Así como sembraste en mi rosal, la herida de una esquina es lo normal. A menos que tú de pronto con mi amor quieres jugar... Ya me cansa. Ya me cansa.